hola qué tal queridos amigos cómo están un placer para mí saludarle nuevamente soy Ronnie Rodríguez administrador de este canal tu canal el canal donde tú encontrarás todo tipo de tutorial viejo nuevo bachata merengue de todo tipo de tutorial aquí lo vas a encontrar en ningún otro canal tú vas a encontrar tu tutorial favorito hoy vamos a hacer un tutorial muy hermoso de Anthony Santos sí pero no bachata sino vamos a hacer un merengue un merengue titulado el perrito merengue muy famoso está en varios géneros musicales pero esta vez lo vamos a hacer a guitarra como lo popularizó Anthony Santos así que sin más vamos allá bien queridos amigos este tutorial está con la trabilla la cejilla o el capodastre como quieran llamarle en el quinto traster en el quinto traster 1 2 3 4 y 5 verdad bien colocadito ahí y tocamos en la mayor que para la segunda sería un re mayor pero en la siguiente inversión acá recordando que esto es un tutorial para guitarrista ya que están avanzados y no es para guitarrista que están comenzando desde cero aquí en esta tarjeta le voy a dejar un tutorial para guitarrista que están comenzando este mundo de la música así que sin más esto hace de la siguiente forma agarramos a re mayor acá que viene siendo la mayor en este caso sí y tocamos así despacio lo estamos haciendo vamos a hacerlo un poquito más despacio comienza desde la tercera y lo mismo acá si le dan tres toques a la tercera no va a salir es dos toques a la tercera y tres a la segunda y tres a la prima y dos a la misma prima pero aquí cambiando si lo ven que sonaría así entonces despacio lo mismo y luego con el meñique pisamos la prima acá así y caemos la posición acá y de nuevo aquí es trineado que termina tiene trineado miren entonces vamos a hacer ahora la siguiente parte cuando sale aquí que la salida vamos a hacerlo para hacer la salida vuelo vuelo esa es la salida esa es la salida si ahí está original entonces para caer acá cuando va a caer aquí arriba le hace este deslizamiento a la cuarta lo ven más despacio ustedes saben que la velocidad ustedes la van a tomar más adelante a medida que vayan practicando si y le van a coger el equilibrio porque hay un equilibrio que hay que tener aquí en la guitarra ese es un ataque la primera y la segunda y ahí termina con eso para pasar al siguiente paso recuerden que los temas de antor y santo los merengues de antor y santo tienen muchas variaciones si hay muchas variaciones aquí vamos a tratar de aprendernos bien este merengue voy a tratar de explicárselo lo más detallada mente que sea lo más detallado este tutorial para que se lo aprenda como está el merengue original por favor pongan mucha atención pueden ir pausando el vídeo para que el vídeo no salga tan largo el tutorial si entonces quedamos salida y eso es para cantar como hace eso? bien en la segunda ven? comienza la segunda tercera segunda y primera y vuelve y cae la segunda esas son las notas si? de acuerdo? eso es para entrar a cantar cuando va cantando no hace nada solamente va acompañando eh? que esas son esas dos posiciones y cuando termina la etrofa vuelve de nuevo si? si? de nuevo y en esa parte la vimos ahí vuelve a cantar de nuevo vuelve a cantar de nuevo y cuando termina de cantar que hace ahí ahi 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 ya eso esta claro ahí entonces hace lo siguiendo cae de esta forma acá eso es en la tercera y en la segunda solamente un ataque despacio ahora si? de esta forma ese deslizamiento tercera y segunda ven? ahora con la prima asi ahí y entre el coro hay que no baila el perrito verdad? eso es entonces después que sale vuelve de nuevo vuelve acá acá ahora hace algo algo diferente para salida que es esto tercera tercera perdón primera y segunda si? despacio eso es la segunda y la primera que esta haciendo eso solamente y atención a la salida de este mambo si? de nuevo salida salida vuelve acá de nuevo deslizamiento de nuevo si? si? ahora en la tercera y la segunda ahora incluye a la prima una variación y una forma de ataque si? ahora ataca de esta forma dándole dándole a las tres cuerdas ahora se queda aquí ahí en la segunda de esta forma de esta forma ahora cambia la prima mambo mambo como hace eso? bien ese ya esta finalizando el merengue ahí ya esta finalizando cae aquí cuando esta aquí eso es lo que hace bien un poquito mas despacio para que lo capten bien lo ven? en la prima y en la segunda solamente vamos despacio ustedes lo cogen así el pasito y luego aceleran a medida que vayan practicando si? si? ahi pasa ahora a esta parte si? ese es otro mas despacio el mambo de ataque recuerden que los merengue de santo tienen muchas variaciones si? luego de que termina luego de que esta en ese mambo venimos haciendo cae aquí despacio tercera segunda y llega la prima rápido otro ataque ahí se queda en la segunda y en la tercera también ahora cambia ahora cambia ahora cambia si? eso es para finalizar entonces el mambo final se lo voy a hacer entero para que lo copien y lo puedan captar bien si? de acuerdo entonces dijimos que comienza ya la última parte cuando termina el coro y todo cae aquí verdad? y luego lo voy a hacer despacio para que lo ponga y luego lo voy a hacer despacio cada vez y luego otra vez voy a hacer despacio w un todo así no lo sino si te lo